Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, trapicante muy famosa Nacida ya en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular Cuando lo escuches, prietita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar El güero de Ávila era piloto muy arriesgador Al cartel de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandados En una avioneta Cessna, en la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas, Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España, allá te puede esperar Me debe muchos favores y te tendrá que ayudar Cuando llegó a Melilla, luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterra, juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga, para los dos continentes Manolo Céspedes dijo, Teresa es muy arriesgada Le vende la droga a Francia, África y también a Italia Hasta los rusos le compran, es una tía muy pesada Supo aprender el acento que se usa por toda España Demostró su jerarquía como la más noble dama A muchos lo sorprendió Teresa la Mexicana A veces de piel vestía, de su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo y avestruz la chamarra Usaba cinto piteado, tequila cuando brindaba Era la reina del sur, allá en su tierra natal Teresa la Mexicana, del otro lado del mar Una mujer muy valiente, que no la van a olvidar Un día desapareció, Teresa la Mexicana Dicen que está en la prisión, otros que viven en Italia En California o Miami, de la Unión Americana